El Evangelio de San Mateo Los que se sienten embotados por los problemas, por las dificultades Yo les voy a aliviar Yo les voy a hacer cargar mi yugo que es ligero, que es liviano, que da descanso Una invitación abierta a descargar nuestras cargas del mundo, de la sociedad Las preocupaciones que aparecen y que nos agobian, que nos cansan, que nos desesperan Dice el Señor, no, dejen eso, vénganse a mí Vengan a mí, yo les voy a hacer descansar Solo en el Señor se encuentra el descanso verdadero Solo la gracia de Dios puede descargarte todo el peso de la responsabilidad Del compromiso, de las preocupaciones superficiales En el nombre del Señor, toda la carga, toda la responsabilidad que tienes No será pesado, sino con amor vas a llevar Porque esa carga se va a aliviar Y esto es a lo que el Señor nos invita Obrar en su nombre, obrar según su amor Para que la responsabilidad, para que los compromisos diarios No sean peso, no te canse, no te saque, foroba Sino más al contrario, puedas llevarlo con gozo, con alegría Porque el servicio, el trabajo es servir al Señor en nuestros hermanos Ojalá que podamos entender esto Por eso se vuelve la carga que el Señor nos pone ligera y liviano Por eso nos hace descansar Porque actuamos en su nombre Que cada día actuemos, obremos con amor en nombre del Señor Dios los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo